Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os traigo un nuevo vídeo en Latinoamérica del Norte Vamos a ir con Olaf al top porque es lo que me ha tocado Me ha tocado en el top Y lo que había de pruebas, pues el Olaf Es lo que más me ha... Eh... Interesado Así que nada Vamos a ver qué tal se nos da la partida de hoy Eh... Espero que ganemos Sobre todo, vamos a jugar contra una Raven en top Así que puedo pasarlo muy mal, es más, lo voy a pasar Muy mal, a ver qué me han dicho por aquí, un momento Y eso, Alex Ah, no puedo leerte, no sé qué me has dicho, lo siento Estoy grabando, sí Lo siento, Natutsu, no puedo leerlo Bueno, no pasa nada Así que nada, vamos a ver, es una Raven, así que Me va a partir bastante Eh... Bastante en la boca, la verdad Creo que aquí hemos tenido un problema con Diana Y creo que había pedido... Porque le he dicho que lo que no quiera, así me dice Top Yo pensando, ah, no quieres top Y me he cogido top Porque ha tardado mucho en coger, así que sorry Sorry Diana Pensaba que decías que no querías top Sorry Diana, me decía que no querías top Bueno, no pasa nada Ha sido un mal Inten... Malentendido Entendido Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da la partida Espero que... Buah, es que es una Raven, tío Una Raven me puede partir mucho la boca Pero no, eso no lo ha finchado Hace mucho daño Mucho, mucho, mucho daño Aguanta y hace un montón de daño Pero hace tanto que no lo juego No sé cómo va a ser esta partida, la verdad Así que bueno, vamos a ello, vamos a ver qué tal A ver la amiga, Raven Que va con TP Y yo no tengo TP aún en esta cuenta Lo tengo y no me lo he puesto De hecho, al menos es flash, tío Quiero el flash ya, lo necesito Bueno, eso me mola Porque a la FB le puede meter caña a Raven con la R Porque no le puede ni stunearte Ni moverte Como hace Raven Así que tiene buena pinta Uy, no está, no está Perfecto, perfecto, perfecto No tengo caña aquí Ahora Ah, mierda, he perdido ese A ver Corro por aquí No está Raven Guau, qué bien, no está Raven Vamos a subir a nivel 2 antes que ella Ya viene ahí Vamos a subir a nivel 2 antes que ella La verdad no sirve de nada Porque Las marcas, hijo de puta Vale Oh, primera sangre para nosotros Vale Perfecto, primera sangre para nosotros Ahí estamos Ah, es que no tengo ni No tengo ni, 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 ni No tengo ni smite Ni, hay ni smite Ni prender Ni nada Tengo que curar y correr Vaya mierda he hecho de invocador Así como quieras Aquí sí no se puede jugar Ahí fallo, madre mía Encima sin runa Ni maestría Creo que voy a AP Si llevo las más tiras AP Porque me he equivocado cuando las he puesto Tengo 2 de AP Son 2 de AP potentes Creo que son los 2 mejores de AP De la historia Pues 2 de AP Llevo las más tiras AP Por la que no se nota mucho Porque como soy nivel 5 Creo que la aguanta No pasa nada Pero bueno Es que me revienta La Raven si quiere Y más ahora que somos del mismo nivel Y Oh que bien Muy bien Buen team Buen team Más ahora que somos del mismo nivel Y además yo no No tengo más trigas Vamos un saltito más Un saltito más Que voy a por ti Uy Casi me meto con la E Vale Voy a quitar a Raven Tío Que ha venido Con un montón de pociones Y de Buah Que rabia tío Bueno He quitado el escudo del tirón Eso es bueno Eso es muy bueno Es que me hace counter tío Es que En el momento que voy a meterle El daño verdadero Se pone el escudo Y adiós Y adiós mi daño verdadero O sea que hay que esperarse Que haga el de eso Para meter yo con el daño verdadero Que haga el escudo Vale Perfecto Cuidado más para atrás Voy a ir full tanque Vamos a ir full tanque Porque es que no Bueno Como hago un ojo de daño Y ya está Porque es que no No puedo Con este Raven yo no puedo Ahora mismo Que rabia me faltan las maestrías Tío Pues me hacía Yo creo que le metía La mataba A esta Raven Porque veo que no es nada El Romundo No está abusando de mí Y yo siendo nivel Poco Esto me cura ¿No? Porque haga el toque básico Y además Cuando me tiran de falte Más rápido Pego O sea que bueno No es por pasiva ¿No? La pasiva hace que Cabe más rápido ¿No? Sí, 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 sí ¿Y esta además ¿Qué hace? Nueve rovillas Y el cierre ataque Comenta en 40 Vale, vale Vale, vale Se ha asegurado Olaf se cura un montonazo Joder mía A ver cómo va Kelly ¿No? Sí, por favor Vi Un detalle La verdad Vale Me la echas para atrás Y es suficiente Vale Muy bien Muy bien Kelly 3-0 Muy bien Le estoy humillando Al Blitzcrank Y al Graves ¿Me escucha bien? Sí, supongo que sí ¿No? Vale Esperemos que sí Vale Además Diana Lo está haciendo bastante bien Así que no problema El que estoy paqueando aquí Soy yo Con estas pedazos de runas Que llevo Es normal que paquee De esa manera De maestrías Perdona Runas no tengo ni una Estas pedazos de maestrías AP que llevo Madre mía Qué roto que estoy Vamos Eh, no hay que jugar Madre mía Vaya, vaya hacha Vaya hacha tirado Por favor Vaya hacha Vaya hacha Hace tirado Ahora tengo la R Si que me voy Si que me tiraré El correr Para perseguir El correr ese Es una maravilla Vale Deténme esto Para curarme Como ya robo de vida Pues mira Eso que me llevo Me tengo la R ya Perfecto Además me da por pasiva Madura resistencia mágica No sé Me la pone dura eso Vale Si Me pongo a tope No necesito las pociones Vale Ya está Ya Dejo de pushear Quiero que me venga la Riven Y quiero luchar contra ella En igualdad de condiciones Vale Como vaya Ya le he pillado un farm Perfecto 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 Ven Riven Quiero luchar contra ti Algún level Ya no Vale ¿Por qué pusheas Alex? Alex ¿Por qué pusheas? ¿Qué es para de pushear? Un dragón Que bien Muy bien Muy bien Últimamente me están Tocando buenas bits Como huyes Como huyes Vale Rote 6 Tengo chizo de invocado a la O No me da miedo aún No me da ningún miedo Este Esta Esta Riven Oh que bien Vale Wow 200 de daño Con la De daño verdadero Tío 200 de daño Mucho Ya ya puedes correr Corre Corre Este viene a correr Falta vida por eso Falta algo de vida Oh Como me ha vacilado ahí Como me ha vacilado ahí la tía Que rabia tío Que rabia Oh Que rabia Como me ha vacilado ahí tío A ver si la mato por eso Estaba a puntito de matarla Que bien Oh Lely Diana Muy bien Diana Cuidado Diana Que te va el Diana corre Diana huye Como si no hubiera un mañana Diana Oh que bien Diana Muy bien Diana Muy bien Vale Viva bastante bien Si Le he vacilado bien El que va a paquear aquí Soy yo Lo más seguro Lo más seguro Es que el que va a paquear aquí Soy yo Con este pedazo de 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 nivel Y de Y de equipo Que llevo Madre mía Vaya mierda Ítems llevo tío Oh Voy 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 No me necesitas Va con el embrutece Va con el embrutece tío Va con el embrutece Ya Me das mucho miedo Riven Madre mía la Madre mía la Que bien Buah Y ahora Ya me va a parar Bastante fácil Si se descuidara Si hubiera suerte Se descuidara Le pueda ir metiendo con S Para bajarla un poco Estaría bien Pero es que no es el caso Y al no ser el caso Me revienta Voy a jugar Si viene el Eka Verdad yo Yo a mí me gustaba mucho A la ciudad Una época que lo usaba Un montón Me pareció Antes del rework Que le hicieron Bueno el mini rework Que le hicieron No es un rework en sí Me parecía un personaje Muy 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 Broken tío Pero bueno Le hicieron el rework este Se ha quedado en Esto Que no está mal tampoco Porque antes la E No escalaba La E es lo que había Y ya está Creo que era máximo 280 Y ya está Wow Wow Que ha pasado Que acaba de pasar LOL LOL Se acaba de ir La luz Allí Todos Se han caído Todos ¿No? Hostia Que acaba de pasar Si, si Creo que ellos También Se ha ido Allí Donde Donde sean ellos La luz O Que ha pasado Se han ido Todos Si, si No hay nadie Estoy solo Voy a aprovechar ¿No? Que cosa más surrealista Que le está pasando Tío Wow Tío La gran abandono Ya tengo título Para Para el título Para el vídeo El gran abandono Tío Olé Es grande Tío Que grande Que cosa más rara Tío Voy a aprovechar La muerte Pero vamos A muerte Me da igual Si se hayan caído Los otros y tal Alex No eres No eres fair play Me da igual Ellos tampoco Soy menor Soy nivel 6 Pero esto Yo lo tiro Y seguimos Este me lo llevo Este también Ole Madre mía Madre mía Este también Este también Es lo más surrealista Que me ha pasado nunca Que se hayan ido todos Supongo que será Problema de allí De la conexión De internet Supongo Porque tengo entendido Que solo hay una operadora De internet Allí en Latinoamérica No me hay mucho caso Será sobre eso Porque es ilógico Que pase esto Es ilógico Se han ido todos Pero del otro equipo También Estoy solo Supongo que estoy solo yo Porque soy de aquí De otro país Supongo A ver si vuelve ¿No? Algo, tío No sé Es súper raro Venga Divertido Ah, mira Riven sí que está Riven sí que está Pero Está sola, ¿no? No Han vuelto ellos Pero mi equipo Han vuelto, tío A ver Está Graves Está Riven Ya está, ¿no? Pues parece ser Que ya está Cuando conmigo Voy a comprar, ¿no? Algo Parece ser que ya está Cosa más rara, tío Nunca me había pasado Algo tan surrealista, ¿eh? No ¿Qué me hago? ¿Me hago este? Es que no me mola este Bueno, voy a hacerme este Nunca me había pasado nada Algo tan surrealista Así, así Envuelto Todos ellos, sí A ver Os caisteis Todos Se ha caído todo Mi team, tío Se aproxima el poder Del off Vaya, hostia Meto con la E, tío A Riven La parto en dos Con la E, ¿eh? Voy a esperar un poquito más A ver si vuelve Y si no, pues nada Jeje Voy a esperar nada Minuto 17 Y si no vuelve 17 Corto el vídeo Qué raro, tío No entiendo nada, tío Yo estoy solo, tío Ahora Estoy jodido Cuando uno vuelva a mi team Estamos jodidos Bueno, va Tiran todo Claro que ya Estamos jodidos Ahora por todos lados Yo estoy jodido Estoy jodido por todos lados Voy a esperar Minuto 16 Sí, un minuto más Y no vuelve Pues cierro Chapo partida Y ya grabaré otra Ya no tengo tiempo Vale, vale Ahí vuelven Ahí vuelven Vale, vale Vamos rápidos Vuelto Diana Vamos a hacer dragón Vamos chicos Rápido Va, va Diana ha vuelto Va, casi vuelven todos Va Perdón Espera, espera, espera Ahora le contesto Todos Se han caído todos, tío Me han abandonado Estaba yo solo Vale, ya está Ya vuelven Ya vuelven Ya vuelven Vamos para el medio, tío Habrá pasado algo allí Perdón Perdón Si no estoy muy hablador Pero son las 11 de la noche Se habrán caído todos allí En su servidor Pero es que no es muy raro Esto acaba de pasar Pero es rarísimo No es normal que pase esto A ver si viene B Siendo 3 Aguantamos Pero es no sé Es rarísimo, tío No me había pasado esto, tío Casi Madre mía, Blitz Que la me haya fallado, sé Vamos para acá Otro por aquí Y otra por aquí Venga, todos muertos Cuatro muertos Cuatro muertos Por ninguno Y somos 3 Venga, ya estamos Ya estamos Ya estamos ¿Qué os pasó? Es raro Es raro, no sé, tío Cosa más rara, tío Se han caído todos, eh No sé, tío El gran abandono Se va a llamar este vídeo Es que es raro Ahora ya está Ya hemos vuelto Venga, hasta luego Riven Que bien chado, eh Oh, mete Olaf, tío Mete muchísimo Mola porque ahora Como mete tanto Con el daño verdadero Pues ¿Ves? Es brutal Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Es brutal Porque mete tanto Con el daño verdadero Que ya te haces tanque Y es que hace daño Platino Pues muy buena Pues muy buena no es Pues muy buena no es Buena no es ¿Alguien para irme o viene? A ver, alguien para irme No es platino No sé qué pasa ¿Os acordáis de que Creais platino? Que yo dije que no tenía Nivel de platino Puede estar bien tampoco, eh Me tendría que haber humillado En línea Humillado, eh Si fuera platino La verdad, no sé ¿Qué me hago, tío? Eeeeh A ver A ver Prender Aquí está En EWS Si Aquí soy Level 6 Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Vamos, pi Vamos, vamos No creo que se vaya a escapar Vamos con el low Otro low Vamos, sí que se escapa Porque estaba La reina de los saltos Oh Ahora sí que se escapa No, no, no he llegado por ella Si hubiera el sprint Aún la pillaría Pero que va, que va Si salta lo que quiere Y más Bueno, es igual Es igual Que no esté 3 Pues vamos a ganar Son bastante mal ellos Ellos, la verdad Vale, ya está Ya hemos vuelto Hemos vuelto, biches Vale Gran abandono, tío Ya tiene título, tío Este vídeo, tío Me han dejado tirado Bueno, mira Me ha ido bien Pencharme un poquito Y matar a esa Riven Más tan de fácil Ahí está Vale Vamos a ver Esto está bien Vale Voy a decirme No tengo ni idea De cómo habilitarme al tío este Lo voy a hacer enojar al rey Pues sí No te extraña Que haya sido un ataque de dedos O algo, eh No creo Vamos a farmir ¿No? A ver el maná Que no tengo Vale Go, go Vamos Vamos Conmigo no puedes Eso no me sirve a mí Esa R No me sirve Que soy Olaf Vamos, vamos Vamos a por allá Qué coñones Venga Hasta luego E-Destroyer E-Destroyer Qué bien me ha ido Que se hayan caído Tío Vamos a matar La de eso Vale Oh, está atacando la torre Vale Madre mía Madre mía Me he criando de paso A la vez Madre mía Opi Estoy todo roto Ah, por esta hora Vamos a por el Joder mía Bueno, también Otro roto no Vamos a ver 120 Me gana la R.I.E. Y me sigue ganando En Finions En Minions, eh Ya he estado un rato A fegar a la tía, eh La de cuánto daño hace Madre mía Es que hace 310 de daño La de En daño verdadero es mucho Y encima que al golpe básico Te baja el CD Es que es brutal Es que es brutal este personaje Bueno, siempre ha sido brutal Pero ahora es más Me pones una torre ahí Vale 1.600 vamos para base Sí, ¿no? Estaba haciendo Voy a hacerme esto Sí Voy a hacerme eso A ver, tranquilamente Son 13 Le saco un level a la A la de estas A la A la Coño A la Riven No sé el nombre Y se llamará El gran abandono Que me habéis Dejado Solo Vale Sigamos Ahora lo tengo Bastante pupita Ahora sí que La Riven Lo va a pasar Bastante mal Ahora Hablando de Riven Ah, iba a cogerlo Ahí está Hay un red ahí Para nosotros También A ver si viene Alguien Soma por ahí ¿Sí? ¿Vienes? ¿Vienes? ¿No vienes? Ah, qué pena No viene A ver Tenemos ahí A Riven Vamos a luchar Hombre Ahí con Ahí, ahí Grumpad Ahí Disparamos Pues venga Yo muero Me da igual Aquí la Kaelin va a hacer Lo que quiere Y más Hombre Pues ya está Señora doble Kaelin Ya está Hombre Ya está ¿Vos venimos a jugar O no hemos venido a jugar? Pues venimos a jugar Hostia Y matamos a todo A todo Dios Hostia No puedo gritar Tío Me da mucho rabia No puedo gritar Tío Qué rabia Me gustaría gritar ahora Porque lo acabo de hacer Es bastante OP Este me fue el daño Aquí No existen defensas En este juego Fue el daño Oh cabrón Muy bien El Graves Poniendoslo ahí Para que no tirara la torre Ole Lo ha hecho bien Ahí el Graves Venga Sigamos No remontan Ni de Flies No remontan estos Ahora Que Riven Que ¿Cómo te va el Platino? ¿Bien? ¿Todo bien el Platino? ¿Sí? ¿No? Vale Hacen el Red Y esto Que me llevo yo ahora Qué brutal Que tiene Que es brutal Que no creo un montón Tiene un montón de velocidad de ataque Un filo No tiene que ser también muy OP Este personaje Es decir Lo que llevo Un filo Y dos objetos De Dos objetos De Un Randuin Y un objeto de tanque No tiene que estar muy roto eso Ya está O no rindáis Bueno pues nada Hasta la partida de hoy De Latinoamérica del Norte Espero que os haya gustado Que la hayáis disfrutado Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta mañana